En horas de la madrugada de este jueves concluyó la evacuación de los pasajeros del crucero británico M.S. Brammer, una operación compleja que incluyó atraque, traslado terrestre y luego aéreo, y que protagonizaron especialistas y directivos de los Ministerios de Salud Pública del Interior, la Aduana General de la República, así como los Ministerios de Turismo, de Transporte y otras entidades del país. La operación incluyó a más de 600 pasajeros, entre ellos cinco confirmados positivos a la COVID-19, cuatro aeronaves de la aerolínea British Airways, garantizaron el traslado de los cruceristas. Para evitar riesgos de contagios, Cuba aplicó severos protocolos de bioseguridad, acordes a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud para estos casos. Entre ellos, la limitación de contacto entre los pasajeros y las personas que intervinieron en su traslado. Además, el empleo de vestuario especial y personal altamente calificado. Los pasajeros que fueron evacuados desde nuestro país agradecieron el gesto solidario de Cuba y prometieron volver cuando la odisea del coronavirus haya finalizado.